Bueno, pues acabáis de visualizar el principio de aquel programa que os contaba que hicimos con tantas ganas. Tanto Frank como Antonio Albert son grandes amigos míos y lo hicimos con tantísima ilusión que creímos directamente que rápidamente nos lo iban a captar, nos lo iban a coger, nos lo iban a comprar y vamos a hacer los 13 capítulos pertinentes que se suelen hacer cuando hay un programa de televisión en capítulos. Como veis tiene una estructura, el programa vamos a verlo en este vídeo que va a entrar ahora, cómo hicimos una especie de sumario y partimos, hicimos distintas secciones para que la gente que incluso supiera muy poco de nuestra vida, pudiera nuestro mundo, pudiera rápidamente absorber los conocimientos e interesarse cada vez más por algo tan bonito como lo que hacemos dentro de los gimnasios. Hoy en Personal Trainer Entrenaremos con Fran Murcia, conocido exjugador de baloncesto con quien compartiremos secretos deportivos y técnicas. Estuvimos en la Feria del Fitness, conoceremos las últimas novedades en el campo de la salud y la estética y entrevistaremos a profesionales y famosos que nos encontramos en Fitness 2008. José Cano nos enseña a comer de forma saludable y nos guía a través del sorprendente mundo de la suplementación deportiva. Personal Trainer arranca ya con la fuerza más deportiva y sana. En nuestra sección dedicada al cuidado y mantenimiento del cuerpo, cada semana entrenaremos con una cara conocida al deporte o la actualidad y conoceremos cómo se cuida y cómo optimiza su tiempo para conseguir la mejor forma. Gracias. 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 Gracias.